Estamos en la Secretaría de Salud y Acción Social de la Municipalidad de Maipú para presentar al nuevo abogado que tiene el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, el doctor David Salinas, que nos está acompañando en esta tarea legal desde hace una semana aproximadamente. Bueno, sí hace una semana que estamos trabajando acá, estamos muy contentos, por suerte el grupo de trabajo, las chicas me han recibido muy bien, me están ayudando a tomar el conocimiento de todas las causas que están en actividad y que vamos resolviendo, la verdad que hay bastante trabajo para hacer, pero bueno, muy contentos y con mucha expectativa de que todo vaya bien para adelante. Hay muchas causas, obviamente que son todas sobre menores, que están involucrados, que se vulneran derechos sobre menores y bueno, todos los días hay algo, se vulnera algún derecho de algún menor, por lo tanto el servicio local se hace presente en cada una de esas situaciones, tratando de dar respuesta y solución y ofreciendo todos los programas y servicios que desde acá se ofrecen. Hemos pedido una capacitación al servicio zonal que estamos a la espera para poder trabajar y seguir articulando o mejorar la articulación con lo que es el Poder Judicial y con lo que son las instituciones educativas. Pero bueno, eso ha llegado el momento cuando nos informen de la fecha de la capacitación, lo vamos a poder transmitir así también los medios son partícipes de este encuentro.